Estamos a los 15 años de la sanción de la ley. Esto implica que desde ese entonces la docencia de Santa Fe hace que se cumplan las aulas los derechos de los niños, niñas y adolescentes a recibir una educación libre de sexismos, de etiquetas de género. Una tarea realmente que nos pone en un lugar privilegiado a los docentes, maestras, maestros y educadores de todo el sistema educativo porque esto se debe garantizar desde que los niños y las niñas, las niñas, ingresan a las salitas de tres o antes, si tienen materno, hasta superior no universitario. Particularmente desde el año pasado y en esta posición que nos encontramos como equipo en la Subsecretaría de Desarrollo Curricular y Formación Docente, nos da una base muy interesante para poder reformular, repensar, revisitar cuáles son esas líneas necesarias para la implicación de una política pública de la envergadura que tiene la ESI. Es por eso que este año avanzamos en los proyectos institucionales, más allá de que tenemos en estos 15 años que estamos cumpliendo 15 líneas de trabajo de articulación con diferentes niveles, modalidades, con otros ministerios y con Nación también, fuimos a la concreción de lo que es la Jornada Educada en Igualdad, que por primera vez va a entrar en calendario escolar, es decir, sabemos que es una ley, es una ley que está desde el 2015, que implica el cumplimiento de por lo menos una jornada para trabajar la violencia contra las mujeres en las instituciones educativas, pero a partir de esto elaboramos un proyecto que es hacia la Jornada Educada en Igualdad, permitiendo o habilitando que en los diferentes niveles y modalidades se generen instancias institucionales previas. Tenemos educación sexual obligatoria en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo provincial, tanto en las escuelas de gestión oficial, oficial de gestión privada como gestión social. Justamente la ley, la 26.150, la que estamos cumpliendo 15 años, es nada más ni nada menos que una manda, un ejercicio político de responsabilidad de los adultos para garantizar el derecho al acceso de una educación libre de sexismo en todos y todas y todas las niñas que transitan nuestras aulas. Digo esto y lo refuerzo, lo digo con énfasis, porque muchas veces que sea ley y que la ley tenga este peso, este valor simbólico, es una tarea de la docencia y por eso digo que es una oportunidad muy importante para las escuelas no solo hablar de los contenidos, de los NAP, que la ESI lo tiene, lo tiene para nivel inicial, lo tiene para nivel primario, secundario y superior y también con las diferentes complejidades y particularidades que tienen las modalidades, tiene recursos, tiene contenidos, tiene recursos, tiene trayectorias de reflexión crítica sobre la práctica específicos, pero además de todo esto, es muy importante que tengamos conciencia que esto es para garantizar el derecho de las infancias a recibir educación sexual integral. ¡Gracias!